Gracias por su invitación. y, para que se le diera, el trabajo que se le diera era una de las cosas que estaban en la vida era una de las cosas que se sentía sin duda se le diera en un espacio de comunicación sin duda escuchar libros que se le diera pero sin duda escuchar libros Gracias. 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 A través de la situación, el primer punto que nos va a reunir en esta ocasión. Gracias. Nos tenemos que situar en que al hablar de expresión de la lengua, la mujer dice que estamos hablando de las fuentes psicológicas que nos dan, nos proporcionan datos o conceptos para tener una idea de cómo funciona la lengua, de cuáles son sus componentes, de cómo se ponen todos estos componentes en marcha, de cómo se les explican, de cuáles son las normas, etc. Estamos hablando, por lo tanto, de la fuente psicológica de nuestra actividad profesional. Ahí es donde nos ayudamos, ¿no? Entonces, quizás, la primera idea es comentar que en esta fuente psicológica, en los últimos años, que ya se nos lo ha dado a un cambio, nos ha comentado, ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un cambio y ese cambio, evidentemente, afecta a la estudianza, afecta a las ideas que podamos tener sobre cómo funcionan las lenguas. Y afecta también al tipo de actividades que podemos proteger a los alumnos, a los contenidos. Este cambio, podemos decir, ha habido básicamente en los siguientes años. Por un lado, se han acercado a estudiar también las lenguas, que es que es diferente. En esta fuente psicológica, normalmente, la realizamos con la linguística. Esa es nuestra fuente de referencia de lo que nos tienen las ideas sobre qué son las lenguas. Pero en los últimos años, en los libros, normalmente, se pone la década de los 60, como la Reisa, hablan de un estilo emocional, de un plano, de un plano, en torno a los estudios sobre las lenguas. En estos, a partir de estos años, la, os a decir, última, en estos años, ha habido un cambio que podemos decir. Se sustenta, por un lado, en que diferentes ciencias que no son estrictamente lingüísticas, se han acercado y se han interesado por estudiar el fenómeno de las lenguas, el fenómeno de la comunicación. Esto que nos ha traído, pues nos ha traído una consecuencia importante. Nos ha traído que hoy en día tenemos un mirada universa sobre lo que son las lenguas y cómo funcionan, y por lo tanto, tenemos una visión más compleja, más rica, de lo que son las lenguas y de lo que son los fenómenos lingüísticos y comunicativos. Esto, claro, tenemos, por un lado, que hemos ido en ese camino de la gramática, que tantas veces se ha cobrado feliz de su exposición, del pasar la gramática, dicho en esta palabra, Cecilia, o la fuente de lingüística, exclusivamente o primordialmente, como fuente de nuestra concepción sobre la lengua, se ha anunciado ese marco. Y desde la gramática, hoy estamos en una situación en que ese marco epistemológico, cuidado que el marco dinámico está en otro momento, pero el marco epistemológico tiene ya muchas fuentes de las que beber. Aquí podemos tener un problema, porque esas fuentes de las que beber no es para que nos pagamos, porque también tenemos que saber, llevar a saber algo de lingüística, no tenemos ahora que saber y ser expertos en las lingüísticas, en las lingüísticas, etcétera. Pero sí hay aportaciones de estas ciencias que no podemos enseñar porque son relevantes para la enseñanza, aprendizaje de las lenguas y porque además nos desvean determinados aspectos que la lingüística no nos desveja posible, como se añade. Entonces, tenemos un panorama, más, 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 yo, que podemos decir que es de la gramática a las ciencias del lenguaje. Los niveles son distintos, ricos, etcétera. Pero siempre pensando que estas ciencias lo que nos están son aportaciones y que todo esto no lo tenemos que convertir, sobre todo en contribuidos, pero los alumnos y alumnas tienen que aprender, enganzar, sino que son guías para la reflexión y para la planificación de la actividad urgente que realizamos los profesionales de las distintas clases. Por un lado, entonces, se nos hacía el marco que teníamos. Además, este marco también tiene otro cambio. Normalmente, vamos a decir, antes, de la lingüística nos venía sobre todo una visión de la lengua centrada en la descripción de sus componentes y la formativa. Sin embargo, desde estas ciencias del lenguaje se interesan por el uso. Eso que la lingüística científica a lo mejor desdeñaba, porque es muy difícil ataparlo, compartimentarlo, destruirlo, etcétera. Sin embargo, estas ciencias del lenguaje se interesan por el uso. Fijaos, esto, por ejemplo, en una comunidad bilingüe, bilingüe, ya que se intenta hacer un tratamiento y que da la operación, sin mucha violencia, porque es el uso de las lenguas lo que nos acerca. Para las diferentes lenguas, más que la descripción del sistema, es un cierta medida que nos separa. Bien, esto es el marco de nuestra pregunta sistematológica. ¿Esto tiene alguna influencia en la didáctica? ¿Esta asciación de las fuentes, esta diversidad de miradas? Pues sí, evidentemente, porque los canales sobre la lengua no se pueden sostener con las mismas visiones que cuando escribió su libro que habrá. Bien, pues cuando entendíamos esa visión, que es diferente, tenemos que tener más matices, más corta de esta matiza, más compleja. Claro, primera consecuencia importante, la didáctica. Antes, nuestra unidad principal de trabajo, la que refía a nuestro trabajo, la que he focalizado a nuestra matiza, normalmente eran las piezas sueltas del sistema, para el trabajo, mínimas, oraciones, etc. Sin embargo, ahora, el éxito de nuestro trabajo es algo que funciona en conjunto con una unidad de comunicación. Vamos a hablar de prácticas comunicativas, por lo tanto, en este tema, como antes del trabajo, la unidad comunicativa, que será el texto, donde todas esas piezas tienen sentido, tienen una función específica, que nosotros podemos contar desde lo micro, que hemos asociado, etc. Esta es una consecuencia para habilitar y que tenemos que cambiar el libro, las habilidades, pero es raro, la pobre Mafalda ya tenía un problema, que era... La pobre Mafalda ya tenía un problema, que era si le iba a caber en la cabeza todo lo que en la escuela trataban de explicarlo, ¿no? Bueno, ya lo... Hay aspectos nuevos, que podemos seguir, como ha dicho Felipe, con los de antes, con los nuevos, todo en las mismas cabezas, evidentemente, esa nueva mirada sobre la lengua, sobre las lenguas, nos obliga también a hacer una selección de contenidos diferentes, a hacer una selección de contenidos de artesos sobre la lengua distinta y a analizar cuáles son de verdad aquellos que, aunque estén muy insertos en la práctica rutinaria del día a día, son eso, son rutinas, pero no tienen sentido, no son significativos, no son relevantes. Por lo tanto, se saldrá la segunda consecuencia para la didáctica, que es relevante, ¿cómo seleccionan? Pero además de eso, tenemos una tercera consecuencia, que es que la secuenciación de contenidos de artesos sobre la lengua no puede seguir a la lógica de la disciplina, a la lógica de la gramatica. Si estamos hablando de mejorar los usos lingüísticos de alumnos y alumnas, necesitamos una secuenciación de contenidos que esté atenta a las necesidades de las prácticas comunicativas que queremos mejorar. Por lo tanto, se saldrá la consecuencia y la necesidad de una nueva secuenciación. Esto dicho así puede parecer un discurso de teóricos, pero es que además el marco legal para alguna de nuestras prácticas educativas va de acuerdo con estos principios, porque el currículum nos dice, por ejemplo, nos sitúa en lugar de la decisión sobre la lengua dentro de los objetivos del área de lenguas, lenguas oficiales, lenguas extranjeras, etc. Si tomamos como ejemplo lo que ocurre en primaria, tenemos que de nueve objetivos que tiene el área de lenguas, uno está dedicado a la reflexión lingüística, comparando claramente el peso que puede tener, la relación que esto tiene con el peso que los manuales de datos más al uso le dan a la reflexión lingüística en sus unidades lingüísticas. Pero bueno, esto es primaria, claro, la reflexión, no. Es que se trataría también de doce objetivos que tenemos, solamente hay uno dedicado a la reflexión sobre el sistema de las lenguas. Y además, es muy importante, o es muy, sí, añade que hay mucho más que decir, que esa reflexión no es una reflexión en abstracto, sino que siempre se va a arreglarlo con los procesos de comprensión y de producción de escuelas. Eso por un lado, por lo tanto, ya nos dice cómo hay que insertarla en las aulas, nos está dando muchas pistas concretas. Y además nos dice, ojo, no estamos hablando solamente de corrección, no estamos hablando solamente de reglas para manipular en unidades que podemos medir discretas, unas listas cerradas. Estamos hablando de ámbitos de reflexión sobre la lengua, que son necesarios para construir la emoción, para construir la coherencia y cohesión de los textos y para construir además. Todo ello. Y además, como olvidemos, que esto no sea de una lengua, ni en dos, ni a veces en tres, podemos seguir, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar enfoques, maneras de trabajar, que nos permitan compartir entre las lenguas todo aquello, también en este aspecto de reflexión sobre las lenguas, todo aquello que tienen de común, que es mucho, dejando espacio para aquello también, que es propio y específico, y solamente se puede desarrollar desde un lenguaje. Bien. Entonces, llega el momento de realizar la primera parte. Cuidaos, ¿eh? Uno al otro, una a la otra, uno a la otra. Y se trata de lo siguiente. Ahora sí que voy a comentar. Simplemente se trata de que tenéis un examen de nueve contenidos de reflexión sobre la lengua. En una breve y eficaz interacción, marcar aquellos contenidos que corresponden a la gramática habitual tradicional. Gracias. 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 Entonces, el asunto es, evidentemente, como hemos comentado anteriormente, hay nuevos aspectos sobre las lenguas, sobre la concepción que tenemos de las lenguas, que incluyen en nuestro trabajo. No puede ser de otra manera, sabemos cosas distintas sobre qué son las lenguas y cómo funcionan, no podemos seguir enseñándolas cuando pensábamos solamente, que era un código de signos que se relacionábamos con barreras, etc. Ahora sabemos más, cosas más interesantes, y además no solamente sobre normas, sino también sobre formas de funcionamiento. Y por lo tanto tenemos una tarea por delante, una tarea difícil para ver cómo integrar la expresión lingüística con las prácticas comunicativas, cómo seleccionar contenidos relevantes, cómo secuenciarlos, etc. Es una tarea difícil, pero que queremos estar en nuestras manos, en que es posible, y con la idea de contribuir en esta tarea, dar una cierta ayuda, ojalá nos vemos, es el trabajo que estamos presentando. Gracias. 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 Gracias.